buenos días vamos a ver si hacemos un directo aquí nada en la página de zumba la cazán puesto que la de chin power no sé por qué la tenemos la tenemos capada pero no tenemos alcance no sé si es que no nos ven sé que el algoritmo de facebook no permite que salgan los muros de la gente pero bueno tampoco me preocupa si así así en zumba la cazán llegamos a la gente ayer tuvimos una fuimos de ruta hoy algo cansado preparamos estamos preparando la ruta del puente de diciembre costa la morte y la zona del barbanza mejoramos cada vez que vamos la ruta porque buscamos nuevos caminos nos gusta meternos en nuevas zonas cuanto más natural es mejor eso que significa que hay mucha maleza tuvimos que llevar y llevamos motosierra la sierra de mano y trabajamos bastante ya por la mañana si mona ahí está pejota manu pejota el salado que ayer no vino y descansó bueno descansar es y no descansa nunca pero el caso es que cada vez el monte está más asfaltado hay más parques eólicos lo que eran caminos reales los estropean haciendo pistas pero siempre quedan corredoías en galicia que son las caminos reales los caminos antiguos que hay que limpiar y bueno un atentado medioambiental por ejemplo en la playa de soesto en lache es lo que habían hecho lo que ya es un atentado de por sí un camino real que iba entre las dunas poner maderas una pasada de madera para que pasa la gente siempre digo que la peor forma de contaminación ambiental es la masificación la masificación se consigue haciendo buenos accesos o sea no pongas maderitas pero es que ahora para más inri lo asfaltaron sí sí donde era un camino de a pie o de dos metros que cogía un coche y poco más pusieron unas maderitas primero y las maderitas se les estropeaban como es lógico encima de la zona de un ar de la zona de arena que era el camino de siempre pues sólo van y lo asfaltan eso es un atentado de una corredo ir a una calzada romana que aún quedan algunas menos mal que están escondidas en la maleza hacer una carretera una pista o un eólico eso es el terrorismo medioambiental por parte de la administración no nosotros que vamos al monte con los coches con los coches con las motos con los cuat con los caballos a coger setas vamos a ver el camino va a seguir ahí por muchos coches que pasen por el camino el camino va a seguir ahí luego lo pondré en youtube este vídeo lo bajaré al del facebook y lo subiré a youtube al canal de zumba de cazano vamos a ver hay mucha gente que ahora todo el buenismo el buen rollo de decir que la gente se preocupa nosotros nos lo encontramos también ahora las comunidades de montes con sus cojones van y ponen carteles de prohibido el paso por vías públicas por una vía pública por una vía pública de libre circulación que no pone la constitución aunque la constitución es lo que más incumple del mundo si lo ponen un artículo la constitución la libre circulación por los caminos y carreteras y vías públicas de todos los españoles yo no puedo prohibir con una señal por muy comunidad de mierda que sea prohibir por un camino público o por una camino público que puede ser una carretera igual que una pista entonces lo de las señales que ponen las comunidades de montes pues realmente podéis pasarlas por el forro de los huevos de hecho es denunciable de hecho es denunciable y tampoco van a más ir a juzgado por gilipolleces así que bastante tiene el sistema judicial pero nadie ninguna comunidad ninguna persona ningún particular ni ninguna eso comunidad de lo que sea puede prohibir pasar por un camino público por una vía pública de libre circulación entonces simplemente pues las obviáis y pasáis no os van a decir nada ya os digo yo que no os van a decir nada si llega un agente forestal que no tiene ni puta idea y no sabe hacerlo con canuto y lo llaman y os denuncian esa multa o esa denuncia va a ser sobreseguida por la administración va a ser sobreseguida porque no ha lugar me refiero no hay ningún criterio legal que a ti te prohíban circular por un camino público en galicia cada comunidad regula sus otras cosas que la administración prohíba pasar por ejemplo costas o la xunta por un lugar por lo que sea porque está una cepa por un espacio natural protegido pero si no lo es y no es ni zona cepa ni tiene ninguna protección especial como un espacio natural protegido o algo así se puede pasar coño o sea que toda la circulación que veis por ejemplo en el monte xalo prohibido pasar porque te lo pone una comunidad en el río de janeiro o sea que prohiben pasar por caminos públicos luego van ellos y venden madera y hacen talas de madera y las procesadoras destrozan todo que no estoy hablando ahora contra los maderistas que alguno que está la vida aquí otros más pero joder que no coño que está bien que tienen que pasar eso sí los maderistas como los demás tienen que guardar unas reglas o deberían que no se hace un camino para entrar y un camino para salir me refiero nada de reventar corredor y las adiestro y siniestro porque me es más cómodo una polla tú entras por un camino y sales por el mismo camino si das más vuelta te jodes es así porque entonces destrozamos el monte igual que lo destroza la administración lo destroza los maderistas o lo destroza todo el mundo los caminos tienen que seguir siendo caminos las corredorias tienen que seguir siendo corredorias y más a día de hoy que cada vez quedan menos y más a día de hoy que hay pistas a dar por culo carreteras asfaltadas a dar por culo arreglar las pistas que ya están bien y ya son pistas tenerlas en buen estado y un buen uso eso sí es importante y las carreteras asfaltadas que están destrozadas coño que tenemos que parece galicia una que queremos asfaltar el monte pues no no asfaltemos el monte simplemente mantendremos mantengamos el asfalto que ya hay que hay ahora se llega a todas partes por asfalto a toda cualquier pueblo remoto se llega por asfalto por una pista buena pues mantener eso nada más es sentido común no es mucho más aunque yo soy técnico de medio ambiente es lo que estudia y de gestión ambiental y quieras que no algo más sé que una persona de a pie pero no es cuestión de saber más o menos de leyes o más o menos de medio ambiente que también que si sabes más pues puedes defenderlo o protegerlo mejor aunque hoy en día ya sabes que es todo por criterios económicos y no medio ambientales pero sentido común joder sentido común lo que tenían los de antes nuestros ancestros nuestros antepasados que no tenemos nosotros ahora que no nos guiamos por el buenismo por el buen rollo y vemos una señal de prohibido el paso y nos vamos de guay diciendo oh no puedo pasar por aquí porque tengo que respetar el medio ambiente porque alguien puso una señal mal puesta que no sabe hacerlo con canuto y se considera como les pasa a muchas comunidades y no hablo de todas que otras es al revés y dejan pasar dejan circular y hasta se alegran de que vayas por allí pero algunos fenutrios se creen que son los caminos son de ellos que son mira el camino gilipollas que hay que hablarte así estaba así ahí mucho antes de que tú llegares llegaras con tu comunidad de mierda con tu club ciclista de mierda con tu club 4x4 de mierda o con tu club de enduro o de motos de trial de mierda no sé si me explico el camino lleva siglos siglos y está por encima de ti y va a estar después de ti gilipollas cuando tú te mueras o yo me muera con lo guay que me creo ser con lo más con lo guay que creo que soy yo con todo lo que hago yo que está bien lo que hacen los demás está mal que todos pensamos un poco así el camino seguirá ahí seguirá ahí a no ser que hagamos un puto parque eólico o una puta macro urbanización o algo así no sé si me estoy explicando lo asfaltemos para lo que tiene que hacer la administración en lugar de hacer una pista cojonuda o una carretera asfaltada un lugar natural y luego prohibir pasar como hacen costas costas en galicia de marcación general de costas o diputación de costas o puta madre que hacen pistas y carreteras que asfaltan todo y van y luego y prueben el paso con una señal prohibido el paso porque es zona cepa con zona especial de aves estamos locos si no quieres que llegue mucha gente para que no se masifique no hagas una pista gilipollas no hagas un camino idiota deja la corredo y la deja la carretera mala deja la cara no va a ir ni cristo van en el 4 mataos como nosotros en unos 4x4 preparados que si no lo llegamos o en moto o andando o se buscarán la vida no hace falta que todo el mundo llegue a todas partes con no hacer buenos accesos ya está o sea esto es sencillo si haces buenos accesos tendrás masificación no los hagas no hagas un acceso cojonudo no hagas una pista y luego prohibas pasar eres tonto no hagas nada joder no digas ni que está eso allí ya está ya está lo van a conocer los cuatro pringados de turno que les gusta mucho el monte es como ayer ayer nos pasamos la mitad de la ruta encontramos repito caminos nuevos para el puente de diciembre nuevos y preciosos carreteras llenos de maleza no nos importa limpiarnos nos vamos que bajamos con la motosierra limpiamos y abrimos el camino al buen uso lo que es bueno para el nicho ecológico de muchas especies por si hay un incendio puede hacer de cortafuegos ese camino limpio una vez empieza a circular y está libre de tierra vegetal igual que los cortafuegos los cortafuegos y se circula por ellos está libre de suelo vegetal que significa suelo vegetal no árboles o hierba por debajo hay raíces y el fuego de subsuelo es el más peligroso hasta una extinción porque tú puedes estar apagando un fuego de frente y aparecerte por detrás por el subsuelo y no lo ves eso es lo más peligroso entonces si se circula si se mueve la tierra los cortafuegos están libres de suelo vegetal que significa que no va a haber suelo fuego de subsuelo en un supuesto incendio los caminos pueden hacer y hacen hay muchas fotos de cortafuegos en muchos casos y encima hacen de llegada y salida al fuego para poder apagarlo para poder extinguirlo y a los animales de escapatoria porque los animales no son gilipollas pueden ir monta a través muchos de ellos como los jabalíes y muchas otras especies pero van más rápido por los caminos y la vida nicho ecológico donde viven se reproducen se mueven de una especie influye mucho el nicho ecológico porque son siglos y siglos pasando por ese camino si tú haces una obra un eólico hay muchas especies que desaparecerán de esa zona porque porque les acabas de alterar su nicho ecológico y eso no lo no es fácil de solucionar porque hay atropellos de jabalís en carreteras porque no hicieron un paso elevado un paso subterráneo y si una digo jabalís otras muchas especies zorros veis muertos por las por las carreteras porque ya pasaban por ahí sus ancestros hace siglos pasaban por ese camino y porque tú les hagas una puta carretera en el medio no van a dejar de pasar joder entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de hacer una obra una urbanización una carretera y eso lo tienen que saber los técnicos medioambientales y los técnicos de gestión ambiental sobre todo entre otros pero claro como hoy el criterio económico es el más importante si dices que hay que hacer un puente que vale 300 mil euros y te dicen por detrás mira toma 6 mil euros y cállate la puta boca y firma y no haces el puente o el túnel luego ese jabalí o lo que sea ese jabalí va a seguir pasando por allí y luego va a haber accidentes luego la culpa es de cristo las cosas son como son claro joder aunque te denuncien a mí hoy día cuando sé que voy por un camino público y viene un tío me dice voy a llamar a la policía le digo primero no me amenaces porque entonces a lo mejor tienes un problema porque me estás amenazando llama a quien te salga de los cojones tú coge mi matrícula sácame una foto bueno a no ser que me falte decir el móvil volando que ya pasó porque eso de sacar fotos a mí con chulería otra cosa que me la saques descaqueo coges mi matrícula y me denuncias punto es que estaba aquí perfecto va a ser sobreseguida así tengo yo sobreseguidas porque no al lugar sea puedes circular por por eso van poniendo carteles luego van poniendo en sus coches soy de la comunidad de montes y a mí que me importa yo puedo poner el cartel en mi coche una pegatina de lo que sea y no soy más que nadie que te denuncie que denuncie punto te va a chupar te va a chupar un huevo se lo dices tranquilamente si tienes si no tienes calma pues se lo dices en plan borde y si tienes calma con toda la que con la cara de denúncia me a mí no me amenaces no me digas te voy a denunciar denúncia me pero cállate no me molestes déjame a mi bola otra cosa es que aquí respetando cuando vamos por una pista siempre cuando veamos un ciclista gente con perros gente paseando pasamos despacio y saludamos o sea a todo el mundo en dureros y lo mismo cuando vamos en moto yo también de moto respetar no andar corriendo por los caminos lógicamente ya sé que en un momento dado nos calentamos todos corremos un poco todos hacemos cosas mal todos yo el primero no como muchos que se creen que son la hostia pero sentido común el menos común de los sentidos por desgracia y hoy con la puta tontería esta política de hablar bien y todos y todas y todes y toda esta gilipollez que lo que hacen es despistar y evadir la realidad y nos estamos volviendo gilipollas y tontos no hay más y nada sentido común os digo a los más jóvenes a los más viejos sentido común punto y en algún momento todos vamos a hacer algo mal siempre sí eso es evidente y no pasa nada somos humanos y de manos es errar y reconocer el error es más difícil y aceptar que nos equivocamos mucho más pero nos equivocamos y hacemos cosas mal punto pero hay que tener sentido común respetar a los demás tener empatía para con los demás para todos los que están en el monte que es el monte tenemos derecho a disfrutarlo todos los caminos de hecho debemos de estar todos unidos no pelearnos y llevarnos bien ayer por la zona de antes del barbanza la zona de muros no ya carnota nos encontramos con muchos ciclistas sobre todo y gente andando gente corriendo oye dio gusto ni una mala cara saludando paramos riéndonos con ellos como pasa más veces y visteis vídeos algún mendurero que nos vino a ver y se nos saludó nos hablamos joder sentido común respeto empatía con los demás coño hablar con los demás que el otro es como tú no somos nadie más que nadie joder y y poco más esto lo que lo que quería decir que tenemos que apado en la página de facebook de chin power que lo demás va bien 31 mil suscriptores en youtube de puta madre la verdad hasta mi canal personal los valdecautuares tengo casi 2000 y mira que digo hablo mucho de política y digo lo que me sale de los huevos como seguiré haciendo si ya vemos las rutas que se puedan todo depende del tema este del coronavirus no nuestra nosotros estamos haciendo rutas en sub ahora para gente que empieza que están siendo un éxito vamos al pozo de inglés al pozo de inglés ahora el 17 por 16 17 y 18 fin de semana de octubre nos vamos al pozo inglés con sub yo voy en un hrv para que la gente vaya tranquila y seguimos haciendo rutas por aquí preparando rutas más extremas a veces más de paseo otras por ejemplo la de puente diciembre es de paseo es una ruta costa a muerte de paseo más más de vistas y aunque hay alguna trinalera que es para 4x4 no es para su pero va a ser una ruta suave 4x4 de serie la va a hacer seguimos haciendo como siempre nosotros seguimos saliendo al monte cada fin de semana tengo vídeos de ayer guapísimos por zonas guapísimas sin ser extremo fuimos con el hj 61 toyota de edu y el rán es de juan coto ayer fuimos payas juan doldán edu y yo fuimos cinco y dos coches a preparar la ruta a encontrar caminos nuevos y la verdad es que encontramos sitios cada vez que vamos encontramos zonas preciosas macho pegados a los ríos con comodinos estoy sin voz como siempre es lo que no salimos llegamos a casa temprano sobre las 11 creo bueno geocruiser haciendo sus defensas que son lo cierto es que michelle diseña de puta madre o sea defensas muy ligeras defensas y vacas y estriberas muy muy ligeras muy resistentes porque están probadas y luego las preparaciones están quedando de lujo el coche de julio el grz de 30 que lo estoy viendo ahora en youtube está quedando de cine el coche de ramón la hilux quedó que si la veis en directo no dice los vídeos y las fotos lo que en directo guapísima y todas las defensas que está haciendo michelle para todos los modelos para el misubishi de ide para eso gilus de todos están quedan os aseguro os aseguro yo que son funcionales no son sólo estética son funcionales se puede levantar con el highlight tiene lugar de desalojo para limpieza para que no quede dentro la tierra para lavar por dentro para los faros pensadas para todo igual que las vacas resistentes ligerísimas pero flipas que te pones encima de pie en la vaca en uno de los travesaños y no doblan y las defensas lo mismo con las defensas de mi coche del terreno las diseñó michelle hace 16 años llevaron golpes llevaron hostias por todas partes aunque tiene un diseño más antiguo a mí me gusta yo no las quiero cambiar aunque me las quieren cambiar yo no me gustan mis defensas a lo mejor hacer algún restyling a la propia defensa pero yo no las quiero cambiar y sobre todo sé que son fuertísimas llevaron muchos golpes pesa muy poquito y no hace falta una no voy a decir marcas pero sabéis todas las marcas que pesan muchísimo unas son muy ligeras y no aguantan un carallo y se doblan y rompen y otras son muy pesadas y dobla antes el chasis que la defensa lo que no puede ser si das un golpe fuerte de verdad tiene que doblar la defensa y no el chasis la verías mucho más gorda michelle el cálculo estructural y constructivo de las defensas lo mira mucho entonces por fuera se la lleváis a poder copiar todos la pueden copiar de hecho ya hay copias parecidas pero el cálculo estructural de la de la resistencia del grosor por dentro eso no se puede copiar porque eso una vez hecha lo sabe él tampoco lo sé yo yo sé y lo veo hacerlas pero no sabría copiárselas si por fuera sí pero por dentro no y lo cierto es que quedan de cine quedan de cine y estéticamente además son bonitas porque lo son bueno unos lo de gustos ya es para gustos o sea lo de las que te guste más o menos eso es cuestión de gustos a mí me encanta personalmente todas las que hizo unas más que otras pero todas el y 61 es un coche muy lucido el restil en el último modelo de 2005 en adelante y con las defensas de michelle para correrse de gusto verlo así de claro y hay unas cuantas hechas la gente las pide la de atrás del gry y 61 es de cine pero hay defensas ya para discovery para defender para ranch over para cheroqui para gry 60 y 61 de los todos los modelos hay defensas para todos los modelos o sea que que no os cortéis en hablar con michelle buenos días y luego lo que hay en el monte y en la vida a pesar de que hay mucho imbécil y gente como el otro día que me llaman por teléfono con un número oculto y me dicen osvaldo sí le digo métete coge el puño mételo por la mano por la boca y sácalo por el culo y me corta valiente cobarde o sea gente de esa también hay gente de puta madre este fin de semana lo encontramos no voy a alargar más el vídeo que lo voy a subir a youtube ahora no voy a bajar al móvil y subir youtube y poco más que añadir que defendamos lo nuestro peleemos por lo nuestro digamos las cosas como son en este caso el monte o lo que sea o un deporte o lo que tú haces hay que defenderlo no hay que decir no es que nos pongan una señal y nos prohíben el paso quién un pringado una comunidad montescuatro pringados gilipollas que no saben nada de leyes ni de nada eso está eso es primero es denunciable de poner señales sólo las puede poner la administración y si están hechas con buena causa para avisar el no sé de algo vale pero si están para prohibir el paso por una vía pública que me diría michel a por ellos que son pocos y cobardes nos da hasta la siguiente